Tenemos cuatro Scarf Watch que son torres de videovigilancia que están totalmente equipadas con cámaras analíticas, cámaras de lectoras de matrículas, cámaras de aplicadoras de rostro. Estas torres de vigilancia prácticamente nos permiten estarlas instalando en cualquier zona aunque no tengamos cobertura de internet para que estemos transmitiendo en tiempo real con el C5i a través de la videovigilancia. Nos ayudan también para eventos masivos, las vamos a estar utilizando todo este equipamiento y tecnología en la Feria Nacional de San Marcos 2024. Entregamos también vehículos especiales todoterreno como precisamente son estos vehículos que nos permitirán trabajar o intervenir en zonas rurales, donde a veces las zonas para patrullar son complicadas porque son zonas de difícil acceso. Entonces estos racers nos van a permitir también hacer el patrullamiento. Esto nos ha pedido mucho los ganaderos poder tener algunas zonas de patrullamiento. Estamos entregando también camionetas de traslado para la policía procesal, dos unidades especializadas para patrullar. Las racers son dos unidades. Estamos también entregando todo el equipo de protección, chalecos, balísticos, uniformes, la mejor gama en el tema de calidad, en las prendas de vestir para nuestros policías. Entonces les estamos entregando al personal de motopatrulleros cascos de protección. Estamos entregando más de mil cámaras de las bodycam, que son cámaras de solapa, que esto permita cuidar también el proceso o la actividad diaria que hacen nuestros policías y que podamos también en tiempo real. Estas mil cámaras que son modificadas se integran porque también están conectadas al C5, que son cámaras que se integran al sistema de biovigilancia en el Estado, que eso fue lo que buscamos, no nomás ser una cámara que no pudiese transmitir, sino que estas cámaras las tuvieramos monitoreadas del C5 para que se concieran mil cámaras más. Y bueno, pues es parte precisamente de lo que entregó hoy la gobernadora Tere Jiménez dentro del Plan Estratégico de Ciudad de Justicia Lindaca-Bascalientes. ¿Cuánto es la inversión por todos los grupos de hospitales? Pues cerca de arriba de 30 millones de pesos. ¿Cuántos son los ascendidos? Son 39 compañeros que ascienden desde Policía Tercero, Policía Segundo y Suboficiales. Y recordamos que también esto es muy importante, que también lo que nos ha pedido la gobernadora es el tema de la profesionación de nuestros cuerpos de seguridad, nuestros policías, por eso se implementó el Servicio Profesional de Carrera y esto permite que haya promoción de ascenso, que no haya el tema de un dedazo, que no haya el tema de el policía que me cae bien o el que es mi amigo tiene que ascender, sino que sea una convocatoria abierta con las reglas de operación que establece el mismo Servicio Profesional de Carrera, la comisión, hay una comisión del Servicio Profesional de Carrera que es la que hace la convocatoria, ¿el secretario no tiene nada que ver en esto o en los directivos? Cada uno de los temas de las cámaras que se están entregando, de las torres que se están entregando, tienen como las mismas cámaras que tenemos con reconocimiento facial y de placa, son lectoras, y estos los vamos a poner en algunas zonas donde van a estar blindando a nuestro Estado. ¿Verdad? Entonces, hoy hacemos también entrega, son algunas de las cosas que estamos entregando, porque ya no trajimos todo, pero son algunas de las cosas. Bueno, aquí seguimos y bueno, estamos contentos porque estamos entregando también este centro de mando móvil C2, donde tenemos un monitoreo, igual tiene antenas, cámaras, y aquí podemos estar viendo todos los lectores, también tanto de placas como también de rostro. Entonces, no sé si quieras comentar algo. Sí, gobernadora, con gusto, este C2 móvil andrógeno tiene toda la tecnología del C5, prácticamente todos los algoritmos robóticos se pueden ver desde aquí, tiene un circuito de 40 cámaras, lectoras de placa, reconocimiento facial, y lo más importante es que es totalmente automatizado y produce su propio internet. Entonces, como usted indicó, en las zonas en donde no hay internet y cobertura, el centro de mando autónoma indica su propia señal de internet, tiene un mástil de 40 metros que sube, de manera eléctrica, y puede darnos un rango de vista de hasta 10 kilómetros. Y bueno, como usted indicó, es muy digno, muy cómodo para nuestro personal operativo, para que puedan estar aquí tanto resguardables en operaciones prácticas. Entonces, pues aunque no hay internet, este sí trae internet, y de hecho el C5, que es el primer lugar en todo el país, también tiene una aplicación en carreteras, en los lugares donde no hay internet, tienen una aplicación para que la bajen para el 911, donde pueden hablar directamente. Y bueno, pues hacemos que la tecnología siempre esté, ¿verdad?, siempre esté con la seguridad pública.